Se mete en el área, va a enganchar Cardona, el colombiano, engancha, le pega, gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Gol! De boca, de boca, de boca, Cardona Ahí va, Cardona para darle Cardona Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! Colombiano, sí, el colombiano, que ahora baila, ahora grita Boca para liquidar, Boca para liquidar Buena acción, le queda la pelota a Cardona, Cardona ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca, de Cardona De Cardona, de Cardona, que lo tiró, como le pega a este muchacho, un fenómeno Le quedó servida la pelota, latigazo ahí adentro, liquida Boca Había más, eh, había más Cardona 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 ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca, de Cardona De Cardona, de Cardona, de Cardona 30 minutos de este segundo tiempo Lo cierra cruzado, gran pase Ahí está Fabra, centro que viene, no puede Ávila Ese es Pavón, atrás está Nández, dásela Pavón, ahí está, lo tiene ¡Gol! Ahí está el colombiano Ahí se va a adelantar Ahí va Cardona ¡Gol! 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 De boca, Cardona lo hizo El cuarto La acarició La picó Cuatro de boca arriba Divino el gol Porque Ayudado por el resultado Por las circunstancias Edwin va Cardona Va colombiano Cardona Cardona ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca de Cardona Señoras y señores Me gusta esta Carlitos por adentro Me gusta esta Viene Cardona ¡Va Cardona! ¡Gol! ¡Gol! La final histórica Ve Spinoza, Spinoza, Spinoza Se la metió por abajo ¡Cardona! ¡Gol! 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 ¡Cardona! ¡Gol! ¡Gol! De boca ¡Gol de boca! ¡Gol de Cardona! ¡Va Mauro! Cardona Espera el pipa por el medio Cardona Cardona ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! Cardona 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 Un misil Un latigazo Mortal Señoras y señores Junto al palo derecho Cardona fresh ¡Gol de boca!! ¡Boca uno! ¡Baca uno! ¡Bega uno! ¡Dice! ¡Gol de contra! Gracias por ver el video.